¿Qué os parece esta mierda ahí con instrumentos reales y tal? Pero vosotros estáis ahí que me irrapa ahí a mover el cuello y a darle carne, ¿no? Para eso, me tengo que quitar la chaqueta porque... ¡Viva las patacuerdas! Pues sí, Bellita, un placer estar aquí en Barna de nuevo. Otra vez la sala polo petada, tío. ¿Qué puedo deciros que arriba? Que nos vamos a dejar aquí, la piel, el corazón, el puto arma, todo lo que haga falta para que se acague de aquí. Sudaos con la garganta jodida, pero contentos por haber vivido un puto gozo en la garganta de la sesión. ¡Chau! 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 Pues...